Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas. Yo Eduardo Madrigal. Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Gracias por acompañarnos. ¡Comenzamos! ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Sean muy bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Todavía con el corazón así lleno, henchido de alegría por habernos reunido en ese episodio en vivo donde sucedieron tantas cosas. Gracias de nuevo a todos los que viajaron especialmente para estar ahí. A los que tuvieron muchos detalles con nosotros, ahorita les vamos a enseñar nuestras pulseritas. Diría yo Swift y pulseritas, pero son Gaby pulseritas que dice Despuesitos, Gaby. ¿Y la tuya? Dice Despuesitos, Edu. Miren este caramelo. A ver, acércalo aquí a mí. Ahí está, ahí está. Mira. ¡Ay, no! Las amé. Gracias, gracias. Como también a la niña que le tocó una playera de regalo, porque le regalamos una playera como la que, oye, Eduardo Madrigal está aquí luciendo. Y le regalamos una a la persona más mayor. Nunca en la vida había yo visto a alguien que casi se quisiera poner años encima. Y también a la persona más menor. Y esta niña me regaló su lápiz que tenía. Entonces, lo conservo aquí con muchísimo cariño. ¿Cómo estás, Eduardo Madrigal? Muy bien, muy emocionado. Sí, todavía emocionado de esto que ha pasado últimamente. También hace poco salió el episodio con Santiago Naranjo, que fue el ganador de ustedes, de la dinámica que hicimos para proponer el nombre precisamente de Despuesitos. Y me dio mucho gusto también conocerlo un poquito más en persona. El episodio en vivo no se pudo tan en persona, pero seguiremos haciendo más dinámicas para que, si vemos que gustó ese episodio anterior, entonces vamos a hacer más dinámicas para que participen también en el podcast, que vengan a grabar con nosotros. Entonces estén seguros de estar siguiéndonos en arroba después de la pérdida oficial, que seguro ahí es donde lanzaremos dinámicas para participar y poder estar aquí con nosotros. Y también estar suscritos a este canal, porque sin esos dos requisitos no se puede. Me encantó, me encantó conocer a uno de ustedes porque los representaba a todos. Y qué conversación tan profunda y tan significativa tuvimos. Tú podrías ser el próximo en estar con nosotros. Así que síganos, porque de verdad que ahora estoy más convencida que nunca de la enorme lealtad que tengo con los seguidores de Despues de la Pérdida. Muchas gracias. ¿Y cuál es el tema de hoy, Eduardo? Hoy es una vez más gracias a los que mandan sus propuestas de temas en arroba después de la pérdida oficial. Y justamente por comentarios que te han hecho a ti en consulta, por cosas que nos comenta la gente en los episodios en vivo, cuando los encontramos en la calle, y por lo que mandan en arroba después de la pérdida oficial como mensaje directo, es que llega un punto en el que parece que ya es demasiado. Ya, o sea, entendemos y tal vez aquí nos preparamos para trabajar un duelo. De que falleció mi padre y estoy preparado o me voy preparando y ahí lo voy llevando y estoy listo para eso. Pero a veces es que pasa que fallece el padre, el tío, te despiden, te chocaron, como vamos a ver en el ejemplo aquí en un momento. Es decir, se acumulan y se acumulan y después piensas que ya estás bien y después otra vez, es decir, uno se cansa. Sin duda, dice un dicho mexicano, no es lo duro, es lo tupido, ¿no? Y es una tras otra o muchas pérdidas encascadas. Y llega un momento en el que las personas te externan. ¿Sabes qué, Gaby? Yo vivo por vivir. Híjole, cuando escucho esa expresión, aquí se me hunde así el alma, me duele. Porque yo prefiero mil veces a alguien que se muere con ganas de vivir a alguien que vive con ganas de morir. A ver, a ver, ¿lo puedo repetir? Perdón. Sí, sí. Parece trabalenguas, pero está muy buena. No, es cierto. Es que cuando alguien ya va a morir o está muy enfermo, lo somete en una operación y no salió adelante, pero se quería operar y quería el tratamiento, los familiares siempre me dicen, Gabi, es que él quería vivir. Y le digo, qué bueno, prefiero mil veces a alguien que muere queriendo vivir que alguien que vive queriendo morir. Porque hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que eso también me estruja el alma, que si por ellos fuera ya no estarían aquí. Así que cuando escucho, vivo por vivir. Me parece, como decía Mario Benedetti en La Tregua, peor que un fracaso. Me parece un éxito malgastado. Y eso duele muchísimo. Así que ojalá que este episodio los haga regresar al camino donde vivo, porque la vida es un regalo, porque quiero desenvolverlo, quiero estrenarlo, quiero usarlo, y quiero conectarme a la vida, porque esta vida es mía. Y lo que sea o a quien sea que haya perdido, no vale más que mi propia vida. En el momento que desequilibramos esta ecuación, porque él era todo para mí, ¿y tú qué eres para ti? Si él era todo, tú eres nada para ti. O ella era la luz de mis ojos y te quedaste en la oscuridad. O ellos eran el aire que respiro. No, tú tienes todo lo que se necesita para seguir. Y la vida está ahí. Y es una hasta donde tenemos certeza absoluta. Es una. Es la tuya y hay que vivirla. No empecemos con eso, porque en los comentarios ahorita nos van a empezar a decir que tú como sabes, no sé qué. Gracias a todos los que comentan, hay de repente unos comentarios polémicos que yo digo, bueno, bueno, bueno. Y hay otros que YouTube solito, no somos nosotros, marca como help for, o sea, como los aparta para que los aprobemos o no. Porque pues el algoritmo ve ciertas palabras como muerte, como cosas así. Entonces dice como esto puede que sea potencialmente o peligroso o que incite algo así. Pero no se preocupen porque nos escribió una señora muy linda diciendo como me prohibieron comentar en el canal y yo no hice nada. Lo hice con mucho cariño. Y dije, no, no pasa nada. Es seguramente un comentario que YouTube por el algoritmo algo detectó que pudiera tener una palabra o algo raro y que lo aparta un poquito. Pero no pasa nada. Ustedes siguen comentando. Ya después yo reviso esos comentarios y veo que no hay nada y ya los vamos ahí filtrando. Pero gracias por esos comentarios. Con respecto a lo que decías, se me viene a la imagen, a la mente, perdón, una imagen que seguramente... Se me viene a la imagen una mente. Sí, se me viene a la imagen una mente complicada. Está bueno, está bueno. Conecta, conecta la mente con la imagen. Este, de frustración. Porque seguramente tendrán un caso usted similar, pero de chiquito tal vez te propusiste armar esta pirámide de cartas, ¿no? Que tenías que juntar dos y dos y dos y dos. O estabas haciendo un imperio de dominos o de estas cosas que se tiran. O un castillo en la arena padrísimo y muy bonito. O un hoyo en la arena, porque a veces no había cubetas, entonces nada más el hoyo. Pero un gran hoyo en la arena. Y de repente llega la arena, se mueve porque viene una ola o el aire. O pasa tu hermanito corriendo y lo tira. O algo pasa. Y todo en lo que llevabas trabajando tanto, pareciera que se derrumba. Y tener que empezar de cero, ya mejor dices, ya mejor no empiezo otra vez, ¿no? Pero nunca empiezas de cero. Y aquí quiero citar a mi querido Jorge Bucay. Que él decía, para empezar de cero, tendrías que volver a nacer. Y no puedes volver a nacer. No puedes regresar al viente de tu madre. Empiezas de nuevo, una vez más. Pero no eres el mismo, porque ahora tienes toda la experiencia y el conocimiento que te dio haber estado trabajando en eso. A mí las personas que fracasan en algo, por ejemplo, en poner un negocio, en un emprendedurismo, y fracasan, son personas en las que confío. Porque sé que lo van a volver a intentar. A veces el que no fracasa nunca significa que no intenta nada, que se mueve en un área segura. Entonces, no es tiempo perdido. Porque ese tiempo en el que estuve construyendo, excavando, trabajando en algo, me hizo crecer. Le dio un sentido a mi vida. El trabajo en sí mismo es una de las vías de sentido, decía Víctor Frank. Entonces, yo entiendo que nos desanimamos, que nos ponchan el globo. Pero ahí, de donde salió esa capacidad de trabajar, hay más. Hay más. Aunque a alguien, por ejemplo, en el trabajo le hayan robado su proyecto. ¿Qué pasa? Pasa que algunos jefes se paran el cuello con el proyecto que presentó un subalterno. Y dicen, es que yo hice todo eso y le pusieron el nombre de otro. Es que me plagiaron esto, me lo robaron. Pero de donde salió eso, va a salir más. Entonces, te pueden haber hasta quitado tu trabajo, pero no tu capacidad de trabajar. Miren, hoy tenemos unas tazas muy bonitas que nos regalaron justo en el episodio en vivo. Con esta noche estrellada de Van Gogh, que es uno de sus cuadros. A mí me encanta Van Gogh. Precisamente por su historia de resiliencia. Van Gogh fue una persona muy atormentada, muy atormentada. Él, en vida, no vendió un solo cuadro. O sea, él no tuvo idea nunca que años después alguien iba a estar con la taza y lo que hay todo un museo en Ámsterdam dedicado a él. Pero en todos los museos hay sus cuadros que tiene este boom. Él no lo supo. No le tocó vivirlo. Y era una persona muy conflictuada, con poca salud emocional, al grado que un día se cortó un pedazo de una oreja. Híjole, qué duro, qué duro. ¿Cuántas veces tuvo que sobreponerse a esas depresiones, a ese oscuro vacío en el que caía? Y de ahí salía para agarrar todo eso y convertirlo en arte. Lástima que él no pudo verlo, pero nosotros sí. El éxito que tiene cuando transformas dolor en inspiración. Y eso lo podemos hacer todos. En lugar de quedarnos destruidos por lo que nos pasó, nos construimos con ese mismo material en algo mucho más inteligente, mucho más sólido, mucho más éxitos. Pero sí puedes tener ese sentimiento horrible de que estás construyendo algo o estás trabajando algo. Y lo pongo aquí yo en la analogía como si llevas el duelo de tu papá o de tu mascota o algo. Y después pasa algo y no es un pequeño vientecito, es un huracán completo que te quita toda la arena. Todo lo que sabías parece que se resetea, que no sirvió de nada porque pasó algo, vamos a ponerlo peor, o algo minúsculo. Porque también puede pasar que viste una película que el primo de un amigo falleció y eso te tumba otra vez. O sea, construir algo y decir como, ah, sí, ya me voy sintiendo bien, voy viendo la mejoría, estoy haciendo un video helario, estoy leyendo los libros, voy bien, voy bien. Y de repente pasa algo y ¡fum! Bueno, es que es entender el proceso. Me gusta mucho cómo planteaste la pregunta porque me vas a dar oportunidad de responderle a alguien que me puso un comentario el otro día en Instagram. Yo los leo todos. Obviamente no tengo tiempo de contestar todos, pero ahorita me dijiste, sí puedes entender el sentimiento. Y los sentimientos no se pueden entender. Los sentimientos se sanan y se comprenden desde el corazón. Y sí puedo comprender que es mucho más grande que entender, porque entender es con la cabeza y comprender es con el alma, con el todo. Sí comprendo. El comentario que me puso esta persona fue recientemente por el cumpleaños de tu hermano. Escribí un post en Instagram y la verdad muchas señoras se identificaron conmigo y muchos jóvenes también se identificaron por el momento de vida. Y ella me puso, me gustó mucho tu comentario porque a veces pareces muy ajena al sentimiento de los demás. ¡Au! ¡Au! ¿No? Sé que no lo dijo por lastimarme, pero dije, ¿cómo voy a ser ajena al sufrimiento? ¿Cómo? El hecho de que yo siempre esté dando esperanza, que nunca los pobrete, que jamás diga pobrecito de ti, que te abra puertas, porque siempre creo que hay opciones. No significa que yo no comprenda y yo no sienta el dolor, porque, claro, hubo otra persona que puso ahí, me extraña, tú que eres tanatóloga. A ver, soy tanatóloga, ¿no? Pero el nido vacío que un hijo se vaya de casa te llega también, seas quien seas. Pero, claro, que puedo comprender la frustración que da, pero aquí hay que comprender y entender la vida para no sentirte defraudado por ella. Cuando tú sientes que la vida te debe, porque me lo han dicho a veces, oh, ya era hora, Gaby, qué bueno que gané ese premio, ya me tocaba. ¿Por qué te tocaba? Pues, ¿no ves todo lo que me pasó? Se murió mi abuelo, mi abuelita se enfermó, ya era hora. O sea, si tú crees que la vida te debe y que con algo te va a pagar lo que te debe, estás muy equivocado. La vida es vida y es un movimiento perpetuo. Todo el tiempo están pasando cosas. Entonces, lo merezcas o no, a veces se va a destruir tu construcción. Lo merezcas o no. Y hay que seguir. Creo que la respuesta a la vida siempre es un sí, especialmente cuando las cosas no salen como yo quería. Porque tal vez la vida te está salvando de algo y no lo sabes. Tal vez la vida está requiriendo que practiques más o simplemente así fue. No es personal, no te lo están haciendo a ti. Y si comprendes la vida y comprendes el proceso de duelo también, que no es lineal, no es voy mejor, voy mejor, ahí la llevo, voy mejor, voy mejor, ya salí. No, eso no es el duelo. El duelo es, estoy mejor, estoy fatal. Me siento un poco mejor, ahí la llevo, voy bien, ya me regresé. ¿No? Otra vez estoy enojado, pensé que ya había pasado por esto y ahora sí empiezo a mejorar, mejorar. Ay, ya parece que ahora sí. Y otra vez me viene esta tristeza. Y ahí estoy negociando otra vez. No es una línea recta, se parece más, y lo he dicho, a un plato de espagueti que a una línea bien trazada. Quiero leer un comentario que nos enviaron, pero antes dos cosas quiero decir de lo que mencionaste ahorita. Uno, que esa foto con Bernie tuvo más likes y comentarios y llegó a más personas que todo lo que habíamos hecho en el año. Es increíble cómo nos esforzamos. Está guapo, mijo. Editamos los clips. Editamos el clip, les pongo subtítulos, todo, y nada más ponemos al Bernie y ya. Entonces ya vamos a poner puras fotos de Bernie a partir de ahora en tu Instagram. Arroba Gaby Tanatóloga, si lo quieren ver, solo van a hacer fotos de Bernie porque no puede ser. Le echamos muchas ganas y el Bernie llegó con todo. Bueno, y la segunda es que precisamente creo que estos comentarios de pero si tú siempre te ves tan fría, ¿no? Que también te lo han dicho ajena a nosotros, es que tú no entiendes. A ver, yo creo que esperan que nosotros nos pongamos, escuchan, o alguien le recomiendo, escucha este podcast de duelo. Ah, es de duelo, perfecto. Van a decir todos aquí, vamos a llorar 40 minutos. Vamos a decir qué triste lo que te pasó, qué horrible. No hay manera de salir de esto. Yo creo que si así fuera el podcast, si el éxito que tiene ahorita es impresionante, tendría el triple, cuátruple o quíntuple si dijéramos las cosas que quieren oír. Pero no. O sea... No. Fíjate, te vas a narrar lo que voy a decir, pero no me voy a prostituir. Ay, mamá, ¿no? No ganarías ni un peso, me vas a decir. No, no me voy a prostituir porque no voy a acabar cediendo a decir las cosas que ustedes querrían oír para sentirse entendidos. Yo te aseguro que si yo pusiera una frase en Instagram, esto que me pasó es una amputación, nunca más volveré a ser un ser completo, mi vida estará marcada por tu ausencia. ¿Cuántos likes te gusta que tengas? No tantos como los de Bernie, pero sí. No, ese tendría más. Millones, porque nos encanta movernos en la conmiseración. Pero créanme, los que confían en mí, los que saben, yo siempre les voy a decir lo que necesitas oír. Por eso les digo cosas como lo que dice tu playera. El amor le gana al dolor. Esas son mis frases, esa es esperanza para llevar, disponible en Amazon y Mercado Libre, pero porque de verdad lo creo, de verdad lo creo. O sea, yo no podría anunciar algo en lo que yo no creo y por eso no ven marcas asociadas a mi nombre, porque soy una persona muy congruente. Pero bueno, sí es cierto, o sea, las personas quisieran drama porque especialmente los pueblos latinos y México somos muy campeones en drama. En drama, pero yo quiero que seamos campeones en resiliencia, en esperanza, en filosofía de vida, en entenderla como es. Y en la vida tienes muchas muertes del ego. Tu ego se muere muchas veces hasta que aprendiste suficiente a morir y ya puede morir tu cuerpo y entonces ya mueres. Pero antes de que llegue esa muerte, vas a tener que morir en el que crees que eres, en morir en lo que crees que mereces, morir en el reconocimiento que esperas de los demás. Humildad, 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 para que estés listo para morir de verdad. Y justamente de esa congruencia a la que hablabas, igual no sé si esperan que nosotros nos pongamos aquí tristísimos a decir, no, no vamos a hablar, aquí no hablamos de la muerte de un hijo porque eso es muy duro, ¿no? Que otros podcasts lo harán. En programas me han dicho eso. Claro. Cuando, ¿de qué tema vas a hablar hoy, Gaby? Hoy quiero hablar de la muerte de un hijo. Ay, no, mejor habla de otra cosa. ¿Cómo voy a hablar de otra cosa? Estos son nuestros temas y le hemos entrado a los temas de dolor y este, imagínense escuchar en una consulta que alguien te diga, vivo por vivir. Ese es, o sea, me echaron un anzuelo y yo lo agarré y por eso estoy con todo en este episodio, no para convencerlos de vivir, que es título de uno de mis libros, sino para que se den cuenta que están dejando pasar algo que es una oportunidad maravillosa y probablemente la única que tengamos. Sí, justo. Y nosotros decimos las cosas un poco claros y directos, pero porque a veces así lo necesitas escuchar, ¿no? Si estás moviéndote en lo mismo de siempre y no has tenido mejores resultados, tal vez una sacudita te venga bien, ¿no? Pero bueno. Y oye, y quien se imagine que Elizabeth Kubler-Ross era una dulce viejecita, así que a papá Chávez te sobraba el hombro, no, ¿eh? Acuérdense que era una mujer suiza, hillbilly, como decía, así de campo, ruda y directa y decía las cosas porque así es la tanatología. Claro, cuando trabajaba con un enfermo terminal, yo creo que hasta su rostro se transformaba en esa ternura o con un niño también, pero ella siempre decía la verdad y por eso tiene este voto de congruencia, porque ella hablaba desde lo que sabía, desde lo que era y desde su experiencia. Vamos a leer ahora sí el mensaje que dice Hola Edu, buena tarde, espero se encuentren bien. Mi nombre es... Y la verdad es que desde hace un año llevo escuchando su podcast, el cual me ha ayudado muchísimo para poder salir adelante. Sin embargo, me ha ido muy mal y me siento perdida de cierta manera, enojada con la vida. El año pasado mi pareja dejó de ser alguien con quien tenía planes de casarnos y me dejó por un malentendido. A los 10 días, el día de mi cumpleaños, murió mi abuelita y a los 8 días murió mi abuelito. Me sentía muy mal y sufrí demasiado, pero logré salir de ese hueco. Ahora este año, cuando creí que estaba plena y era muy feliz, el 25 de abril tuve un accidente automovilístico y perdí mi coche. Sentí que retrocedí y no sé cómo empezar de nuevo. Gracias por leerme y saludos. Ay, yo te mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Cuántas cosas, ¿no? Y sí, a veces dan ganas de voltear allá arriba y decir, ya búscate a alguien más, ¿no? Ya párale, ya suéltame. Pero aquí tendríamos que ver qué te pasó a ti y qué le pasa a otros e impacta en tu vida. Porque todo es nuestra narrativa. Acuérdense, el storytelling que tenemos, qué historia me cuento. Ve todo lo que me pasa. No, a ver, tu abuelito murió, impactó en tu vida, pero no se te murió a ti. Tu abuelita murió, que ahí, bueno, pues, ya me imagino que eran más o menos de la edad, una vida juntos. Qué bueno que el segundo se quedó para apoyar al primero, pero ya también a lo mejor era su momento. Una vez más, no te pasó a ti. Quiten los pronombres personales. Se me murió a mí. Se murió y me duele. Porque ese es el precio que pago por amar. Y yo prefiero a alguien que le duele el corazón por extrañar a alguien que no usa su corazón. Entonces, le pasó. Aquí, después, chocó. Sí, eso sí te pasó a ti. Y perdiste pérdida total tu coche, que te costó tanto trabajo tenerlo seguramente. Pero estás viva. Y yo sé, no es minimizar el choque, ni minimizar que no tengas el coche. Pero dentro de lo que nos pasa, siempre hay que buscar el lado B. Y el lado B puede ser bueno. Porque perdí el coche y pude haber perdido la vida. El carro se repone. La vida no. Ahora me duele y voy a llorar mi carro, porque las cosas materiales también se lloran, se vale llorar. Y el susto y la impresión y el estrés postraumático que te queda de algo así. Y ahora hay un nuevo plan. Ahora tengo que empezar a ahorrar y voy a trabajar y todo para juntar, para pagar esto y poder volver a hacerme de un carro. Estoy segura que después de un choque, todos nos volvemos mejores conductores. No pasó para que aprendieras. Pero ya que pasó, capitalízalo a tu favor. Ese es el mensaje. Ojalá no les pasara nada. Lo deseo de todo corazón. Pero quiero que vayan por la vida seguros de que ustedes pueden con lo que les pase. Y que lo que pase no va a acabar con ustedes. Los va a construir en lugar de destruir. Pero justo esto es de lo que estábamos hablando. Es decir, venía construyendo ya un trabajo de duelo. Y parecía que ya estaba del otro lado y de cosas que pasaron y que las supo manejar ligas mayores, la podríamos decir por ahí. Y de repente un choque. Algo que pareciera que está totalmente ajeno a las otras pérdidas, porque ni siquiera es un fallecimiento, un ser querido, ni siquiera es algo, una relación con alguien que esté vivo, es la afectación de un objeto físico. Claro, costará mucho dinero y puede involucrar muchas cosas más, pero que como que revive todo lo de acá. Entonces no es poco común que cuando pase algo que parece muy externo, reviva el dolor de algo que se creía haya trabajado. ¿Por qué es esto? Claro, no, no, es que el dolor ahí está, pasa por diferentes etapas, pero hay una parte que dices, todo me pasa. Entonces la pérdida afecta a tu autoestima. ¿Por qué todo me pasa? ¿Por qué todo a mí? Estaba yo saliendo esto y ahora esto y me regresa al uno. Entonces perder, que a nadie nos gusta, afecta nuestro autoconcepto como si lo mereciéramos. Hay quien me dice, ¿qué estoy haciendo mal, Gaby? ¿O qué tengo que aprender que me pasan estas cosas? Nada, nada. A lo mejor tenemos que poner más atención porque, como decía Facundo Cabral, tal vez no estás deprimido, estás distraído. Y es muy común que a las personas en duelo, Gaby, dejé la tarjeta en el cajero, perdí las llaves, choqué. Pero no es solamente que las fuerzas del cosmos y el universo están contra ti. Claro que no. No, es que tú estás distraído. Es que vienes pensando en otra cosa. Es que agarras los trayectos del carro para llorar. Es que no estás en lo que estás con atención plena y consciente como debemos de estar en el duelo. O sea, cuando murió mi mamá, yo me acuerdo que iba a cocinar algo y decía, estoy apagando la estufa. Y apagaba la estufa. Porque luego cuando subía, decía, apague la estufa. Pero entonces me acordaba. Yo tengo mucha memoria auditiva. Y seguramente ustedes también y por eso escuchan podcast. Entonces, me recordaba a mí misma diciendo, estoy apagando la lumbre. No, lo hacía tan automático que el hecho no lo recordaba. Pero recordaba mi voz. Yo le aconsejo mucho a las personas en duelo que pongan un letrero en la puerta de su casa ya para salir. ¿Llevas las llaves? ¿Apagaste el gas? ¿Traes todo lo que necesitas? Porque sales y chispa, se me olvidó esto. No, aquello. O sea, muy lindos quienes van a mi consultorio. Me dicen, ay, Gabi, te tenía un regalito y se me olvidó. Digo, lo recibo igual. Lo recibo desde el corazón. Pero les pasa todo el tiempo porque tienen demasiadas pelotitas en la mente. Y una se les cae. A fuerza una descuida. Entonces, hay que poner atención plena y consciente y decir, la vida es un movimiento perpetuo. Y en este movimiento perpetuo van a pasar cosas. Y no porque te haya revolcado una ola, el mar va a dejar de ser mar. Ni te va a tener consideraciones especiales. No importa si acaba de fallecer un ser querido tuyo. Híjole, vas a tener exámenes en la escuela. Y tampoco hay que ir buscando, ay, que me exenten, que me pasen todo. Porque a lo mejor tus papás lo consiguen, que en la escuela te pasen esos exámenes. Pero luego en la vida esas cosas no se logran. Y esta chica dice también que terminó con el novio, ¿no? Muy por ahí. Que tenía. Y acuérdate, mi niña, que hay pérdidas que a la larga resultan ganancias. Si por un malentendido se fue, que te quede bien entendido que no te merecía. Y también, seamos honestos, si por algo así se va, es que también ya traía ganas de algo o algo había hecho él. No lo sé. No sabemos el caso, pero por algo así chiquito no se va mucho tiempo de pareja. No, mira, yo sé que se han acabado amistades y todo. Pero si no llegó y te dijo, oye, me dijeron esto, vi esto, leí esto, no sé cuál sea el malentendido, y no te pidió una explicación y no lo puso sobre la mesa y no lo habló, perdóname si esto duele. Pero no le importas lo suficiente. Porque cuando alguien de repente dice, no sé qué le pasó, ya me dejó de hablar, ya no me invita, ya me cortó, ya me abrió, me dicen un montón de cosas, ¿qué será? Si no lo aclaró contigo es que no le importas tanto. Porque una vez, una vez, en todos estos años de amistad, tuvimos una diferencia Graciela y yo. Una amiga que ustedes conocen muy bien porque tenemos varios episodios de dónde está Dios cuando pasan cosas malas y todo. Mi amiga Graciela Urruchua. Una vez, de verdad, en estos muchísimos años de amistad, tuvimos un desencuentro. Y no sabes cómo, Graciela fue, me escribía, y quiero hablar contigo, y a ver, vamos a arreglar, y necesitamos hablar, y sí, y había voluntad de las dos. Y hablamos, y no solo se parchó, se reparó y se fortaleció, y hoy, hoy, Graciela es mi hermana. Pero había interés. Pero cuando hay una discusión y ella, pues ya, se enojó, pues ya se sintió, pues ya no me buscó. O me dijeron que dijo tal y le crees a otro. Mira, cuando hay duda, no hay duda. No le importas lo suficiente. Ahora que si el entendido fue que abrió la puerta y te vio en la cama con el instructor de gimnasio, también tú, mi reina, ¿no? Seguro no, Edu, seguro no. Espero que no, pero hay de malentendidos a malentendidos. ¿Qué hace entonces esta persona o alguien que nos está escuchando, después de que pareciera que ya está todo acomodadito en sus cajones, y uno, pero era el de hasta arriba y venía muy pesado, hace que los otros se volteen otra vez y se salga todo. ¿Cómo empezamos a acomodar otra vez los sentimientos? Que en la noche otra vez empiezan los recuerdos, que empiezas otra vez a llorar. Digo, no que llorar esté mal, pero de una manera desconsolada, que te impida hacer otras cosas, que estás desconectado de la mente, como lo decías tú, que no te estás concentrando, que empiezas a fallar. Como fichas de dominó, esto se puede ir muy fácil. ¿Cómo frenamos? A pesar de que haya sido un choque, se me perdió un papel, perdió mi equipo. ¿Cómo frenamos y cómo empezamos a meter todo otra vez? Ok, respira, ¿no? Respira, siéntate y siente, y deja de sentirte víctima. Deja de sentirte una víctima de la vida, que a ti todo te pasa y todo te sucede a ti. Siempre que uses la palabra siempre, jamás o nunca estás siendo injusto. Así que responsabilízate, porque esta es tu vida. Y no estoy diciendo que seas culpable, estoy hablando de responsabilidad. Esta es mi vida. ¿Qué pasó? Y cómo lo arreglo. Y cómo lo trabajo. Y volvemos a empezar. Tú no eres Sísifo. Sísifo fue castigado por los dioses. Lo condenaron a que toda la vida iba a subir una piedra arriba de una montaña. Cuando llegara a la cima, tenía que dejar caer la piedra otra vez y luego empezar a subirla de nuevo. Y así por el resto de los días. Tu vida no es eso. No es un trabajo inútil donde construyo y destruyo, construyo y destruyo. No eres Penélope que tejía en lo que regresaba Ulises y en las noches destejía para nunca acabar su tejido. Cada cosa que tú has hecho, has aprendido. Y si aprendiste, no perdiste. Entonces, vuelves a empezar, pero no eres la misma. Eres una nueva persona que va a hacer las cosas desde un comienzo diferente, con el aprendizaje de lo que pasó, incorporándolo, pero con la misma intención de vivir y de trabajar. Y paciencia, paciencia. Cuando uno se sale de la victimización y se responsabiliza de su vida, algo parece ajustarse en el universo. Cáchense, cuando se estén quejando, están siendo niños. Cuando estén asumiendo las cosas, están siendo adultos. Trabaja tu duelo de una manera especial con el duelario. Un diario de tus emociones, reflexiones y miedos después de haber vivido un gran dolor. Trae preguntas y ejercicios para acomodar tus recuerdos y sentimientos. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Disponibles en Mercado Libre, Amazon México, Estados Unidos y Canadá. Voy a agarrar este ejemplo justo para comentar algo que me parece que es clave en cómo entendemos la vida o los duelos o las pérdidas. Ella mencionó que un choque. Y en un choque, si el otro tuvo la culpa, el otro paga. En la estricta teoría. En la estricta teoría, lo más básico es alguien te hizo algo, la otra persona lo repara, lo repone. Si tú hiciste algo, tú lo pagas. Ahora que estábamos de viaje, entramos a una tienda muy bonita, todo muy coqueto. De estas tiendas que parece que las arreglan específicamente para que algo tires. Y de repente un señor volteó, algo hizo y rompió quién sabe cuántas cosas. Pues él lo va a pagar. Pero en la vida, alguien o algo pasó y murió tu papá, murió tu abuela. Tú no hiciste esas cosas. Alguien más lo hizo. ¿Quién me lo va a pagar? ¿Quién me lo va a arreglar? O sea, ya me lo hicieron, y lo entendemos como se me murió mi abuelita, se me hizo... ¿Quién me lo va a reponer a mí? ¿Quién me lo va a arreglar? Nadie. ¿Cómo? Nadie, Edu. Nadie. Entendamos la vida. Por eso nos odian en los comentarios. Nadie nos odia. ¿Qué te pasa? A mí me quieren mucho. Váyanse al episodio 1, temporada 1 de Después de la Pérdida. Ahora en Spotify pueden scrollear así hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Pónganle, por supuesto, en Spotify seguir para que ahí estén y suscribirse. Y entonces van a ver. El primer episodio se llama Lo que hay que entender sobre la vida y la muerte. Nadie te lo hizo, nadie te lo paga, es la vida. La vida es así. Las personas mueren y en lugar de maldecir haberlas perdido, hay que bendecir haberlas tenido. Integra a esa persona en tu vida. ¿Qué tomas de lo mejor que era tu abuelo? ¿Qué tomas de lo mejor que era tu mamá? Y ponlo en tu vida, llévalo contigo, cerquita de tu corazón y sigue adelante. Porque a la vida hay que darle una respuesta, no una reacción. Y el enojo, ¿de quién me lo paga? Porque decimos, luego no buscas quién te lo hizo, sino quién te lo pague, ¿no? Aunque sea otra persona y nos desquitamos con quien menos lo merece, con nuestros animales de compañía, con nuestros hijos, con los vecinos, con el que va en el carro de enfrente. Aprendamos que es la vida, que me van a decir, Gaby, pero la vida no es justa. Tienen toda la razón. Desde el punto de vista humano, ese que tú decías de si yo me porto bien, me va a ir bien, si tú te portas mal, te va a ir mal, no, no es justa. ¿Pero qué creen? Es la que hay. Es la que hay y hay que aprender a amarla y hay que aprender a capotearla y hay que sonreírle porque también se los digo y se los prometo. Cuando tú sonríes, enciendes el switch de la luz en el cuarto oscuro en el que estás. Ya dejen de esperar que alguien entre con una linternita. Ustedes enciendan la luz, sonrían desde el corazón y las cosas poco a poco van a cambiar. ¿Tenemos mensaje bonito? Claro que sí. Cerremos con eso. Este dice así. Queridos Gaby y Eduardo, agradezco todo lo bello que nos comparten cada semana. Gracias. Hoy quiero reconocer, admirar y agradecer la hermosa labor que como equipo nos muestran. Mamá e hijo trabajando juntos con esa alegría, compañerismo y complicidad me parece bellísimo. Yo tengo una hija de 29 y un hijo de 26 con los que me llevo muy bien y siempre, siempre me apoyan en todo lo que necesito y me enseñan. Pero mirarlos a ustedes trabajando juntos, potenciándose mutuamente para sacar lo mejor del otro es tan inspirador. Eduardo, felicidades por la entrega que haces para hacer brillar a tu mami y realizarte toda la edición, producción y dejar este legado para todos. Qué maravilla que no dejo de admirar el gran equipo que son mamá e hijo. Hablar el mismo lenguaje, dialogar y sumar juntos. Independientemente de tus actividades personales, comparten un espacio de servicio que aporta muchísimo. Enhorabuena al equipo. ¡Ay, qué hermoso mensaje! Este no fue un mensaje bonito, fue un mensaje hermoso y muy inspirador. Gracias, gracias. Tenemos una misión y la misión es de servicio. Aquí estamos y creo que ustedes lo perciben, lo sienten y por eso favorecen a después de la pérdida con su cariño y lealtad. Y qué bonito, qué bonito despuesitos. Gracias, gracias por estar con nosotros siempre. De verdad, me quedo con sus palabras, con sus conceptos en el corazón. Nunca hemos intentado mostrarnos como la relación ideal, se los he dicho. Eduardo y yo peleamos como cualquier madre pelea con un hijo y tenemos encuentros y desencuentros porque así es la vida. Pero bueno, finalmente continuamos y algo que además del inmenso amor que hay, por supuesto, pero algo que nos mantiene en esta línea es la voluntad de estar ahí para ustedes porque lo que hacemos llega a su corazón. Así que gracias, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Paz y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente. Síguenos en arroba gavitanatóloga y arroba después de la pérdida oficial. Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Paz y bien. ¡Gracias! ¡Gracias!